¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes en esta Verdad de la Milanesa del día de hoy viernes. La verdad que no se puede empezar de otra manera. Escuchar a Raúl Sendik ser solidario y quejarse del Poder Judicial de Brasil con Lula da Silva, la verdad que ella es una muestra más cabal de lo que son y de lo que es especialmente Raulito. La verdad un pobre desgraciado, un imbécil que tiene que estar preso hace largo rato acá en el Uruguay y no está preso por lo mismo que Lula demoró tanto en ir preso, porque la verdad Lula es un simple ladrón, un coimero, un sinvergüenza, algo insólito que haya pasado lo que se ha probado de Lula. Y me parece también insólito que haya ido preso por un voto, 6 a 5, tenía que ir 11 a 0. Lo que pasa que todo, absolutamente todo, y el Poder Judicial también lo maneja el sistema político, la manejan los políticos que tienen el poder de gobernar en su momento y la oposición también. Acá es todo lo mismo, los ponemos a todos en el mismo tarro y son los mismos, exactamente los mismos. Y por eso tenemos que soportar que en medio de comunicación importante de nuestro país aparezca Raulito diciendo que es terrible lo que está pasando en Brasil y hablan de golpe de Estado. Escuché a gente de gobierno decir que es un golpe de Estado lo que están haciendo, pero vaya que golpe de Estado cuando mandan en cana a un coimero, a un ladrón, a un sinvergüenza, a un atorrante que tendría que podrirse la cárcel y morirse la cárcel para que sea verdadero ejemplo de justicia. Cuando hay justicia resulta que es un golpe de Estado. Está pasando algo rarísimo en Brasil. Tenemos que escuchar a Raulito Sendik que tiene un pedido de procesamiento por peculado. Peculado es robar, Raulito. Peculado es usar la plata más sagrada que es la plata del pueblo uruguayo que te da la oportunidad de estar en el lugar que estás y la usas en provecho propio. Eso desde chico, desde que nací, me han enseñado y es así y trato de enseñárselo a mis hijos y a mis nietos que es robar, que es fallarle a la gente que confió de alguna manera en darte un voto para que te posiciones como gobernante, como gestionador del dinero público. Y con una tarjeta hiciste tremendos desastres por todos lados. Pero no es nuevo, Raulito. No es nuevo. A mí lo que me indigna es que le den la oportunidad en los medios de comunicación sin preguntarle esto mismo, sin decirle a vos no se te cae la cara de vergüenza salir a los medios de comunicación hoy y decir lo que dijiste. No te da vergüenza, no sentís que tendrías que hacer un pozo enorme, meterte adentro, colorado de vergüenza y no salir más. No. Sin embargo, en el Uruguay ocurre que le damos oportunidades a la gente, a los ladrones que tendríamos que sepultarlos de la política, de impedirles que nunca más puedan participar ni usar un cargo público. No. Y sin embargo, los uruguayos, los uruguayos honestos, los que trabajan, los que todos los días tienen las dificultades para llegar, no a fin de mes, al fin del día de hacer el jornal. A esos uruguayos tenemos que soportar que esta gente hable y diga y se comporte como grandes señores. Tenemos que soportar que en esta democracia que vivimos en Uruguay, que me apresuro a decir y lo digo tranquilo, sin que me tiemble la mano, no es una democracia plena la que estamos viviendo, sino que es una democracia tutelada, que después de la dictadura nunca fue una democracia real, jamás llegó a ser una democracia real como tendría que ser. Acá seguimos manipulados por un periodismo mercenario que se nutre de la publicidad oficial de nuestra plata también, de nuestro dinero también, donde millones de dólares van a parar a tres o cuatro familias, componiendo lo que es la gran estafa de nuestro país. Y tenemos que soportar que un fiscal de la República en crimen organizado, como el fiscal Pacheco concluya, concluya que no hubo ningún indicio de delito en la publicidad de ANCAP. Cuando le dieron una publicidad a una radio que no existía, entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta conclusión del fiscal Pacheco con relación a la publicidad de ANCAP? Que se puede hacer cualquier cosa. Que este es el pavís de viva la pepa, que este es el país que va en cana, el que quieren que va ya en cana, pero que salvan al que quieren salvar. Entonces no es justicia, no es poder judicial, no es independencia del poder judicial. Vaya que va a ser independiente cuando tenemos un cargo que lo ocupa hoy el fiscal Jorge Díaz, que es el dueño del circo, es el dueño del circo, que presiona a los fiscales, que perdieron la independencia técnica, que se entregaron por un sueldo, que se callaron la boca, que agacharon la cabeza y que siguen haciendo por no perder el empleo o el trabajo. Porque yo no puedo entender que conozco muchísimos fiscales, gente inteligente, gente capaz, gente que ha estudiado, gente que tiene una gran responsabilidad, que tiene que agachar la cabeza y hacer lo que le diga su jefe, el fiscal de corte o el director nacional de fiscalía, póngale el título que le quiera poner. Este es el país de la joda. Y lo peor de todo, que vendemos una imagen de que somos un país maravilloso, que somos un país increíblemente democrático. ¿Qué democrático ni democrático? ¿Dónde está la democracia en este país? Cuando seguimos votando, listas sábanas hechas entre cuatro paredes por el líder del momento, que pone a los que quiere, saca a los que quiere, le pagan para estar, se venden las bancas, se acomodan, se transforman en ingenieros electorales, engañando al electorado. Eso no es democracia. Queremos democracia plena. Queremos votar a la gente sabiendo a quién votamos. Los uruguayos votan y no tienen la más mínima idea de a quién votan. Y no solamente porque acá en este país que dicen que no hay lucha de clases, y la hay, realmente la hay, creen que pobre quiere decir ignorante. Eso es lo que creen. Ignorantes son aquellos que tienen títulos universitarios, van a votar y no saben también a quién carajo están votando. Y después tenemos como resultado de toda esa matufia, esa mafia política que hay en nuestro país, que resulta electo vicepresidente de la República un estúpido como Raulito Sendik. Y termina como terminó. Se tuvo que ir a la casa por todas las cagadas que hizo, los gastos que hizo, el despilfarro que hizo, difundir una institución monopólica que no tiene competencia. Entonces después tenemos que escuchar al reverendo José Mujica. Parece que es el dueño de la verdad. Le ponen el micrófono y habla como si fuera un filósofo, filósofo del pueblo. Y dice cualquier estupidez. Y tenemos que soportar que en un programa de televisión, quien fuera presidente de la República, un señor que ya llega al fin de su vida, diga que en el Uruguay tendría que haber la ley de duelo. Y tenga que decir que por lo menos con un arma, con un revólver en la mano, capaz que le pegamos. ¿Qué estamos pensando los uruguayos? ¿Qué estamos permitiendo que ocurra? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que soportar que el viejo de mierda este diga que hay que tener una ley de duelo y arreglarlo con el arma en la mano? Claro, está acostumbrado a usar el arma. A usar el arma para asesinar, para matar, para robar, como lo hizo toda su vida. Porque no trabajó en su puta vida nunca. Nunca supo lo que es ganarse un jornal. Nunca supo en su vida el Pepe Mujica, este personaje que se armó y que vendió para el mundo su imagen como el más pobre del mundo cuando hoy, hoy, en el día de hoy, hoy viernes, entre él y la tronca se llevan mil dólares. Y todos los días se llevan 30 palos, 28 palos. Todos los días, como senadores, se llevan 28 palos. Entonces, dejémonos de joder. Miremos las cosas como realmente son y no le demos cobertura ni espacio a una manga de delincuentes que hoy se quejan porque el otro delincuente mayor, el coimero mayor, el que recibía 2 y 3 millones de dólares de coima, el que le regalaban apartamentos para que otro gane una licitación, donde hay nada más ni nada menos que 150 millones de dólares otorgados por coima con conocimiento de Lula da Silva. Déjense de joder de defender coimeros, déjense de joder de defender ladrones por forma ideológica. Y ahora vamos a tener que soportar ver la imagen del gran Pepe Mujica visitando la cárcel a Lula porque a los amigos hay que visitarlos. Miren, los políticos son todos una mierda y ahora lo que se preocupan en Brasil es saber a dónde van a parar los votos de Lula. Les importa un carajo. Lo quisieron salvar porque las encuestas les daba que ganaba la presidencia de nuevo. Acá en Brasil, en la Argentina, pasa lo mismo. Es el mismo sistema político nefasto que los uruguayos honrados. Como digo siempre, los uruguayos bien paridos tenemos que terminar de una buena vez. Hasta mañana. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.